Meteorológico. ¿Qué dice la línea? Qué bien que te sale la línea. Meteorológico. Hay que practicarla mucho porque si le decís rápido, ah, meteorológico. Traba la lengua. 11 grados 8 tenemos a esta hora, el cielo así ligeramente nublado, para algunos frasquitos, para otros una linda mañana, así que nos vamos adaptando a este cambio de tiempo que ya llegó a la provincia de Córdoba en general porque veníamos de un día cálido, mucho calor tuvimos en el día de ayer, después el ambiente ventoso, ese viento que llegó del sector sur y que nos trajo ya este cambio de tiempo, temperaturas mucho más acordes a esta época del año, así que no se confíen en las máximas, como veníamos diciendo, esta era la de ayer, ya para hoy tenemos que actualizarla porque no va a superar los 20, 21 grados, como decíamos al comienzo del show. Para mañana viernes otra vez sube la temperatura. Así que es solamente para el día de hoy que tenemos que llevar la campera, mañana otra vez mangas cortas porque la máxima vuelve a subir rápidamente a los 29 grados, estamos ya en esta época en la previa del cambio de estación, así que el sol ya tiene mucha más interacción. Lo que sí vamos a notar es el aumento de la nubosidad y en el fin de semana se mantiene la chance de lluvias, algo que es súper positivo, yo sé que un bajón para muchos porque justo es el fin de, pero hacen tanta falta estas lluvias, así que el pronóstico lo viene manteniendo intacto, tanto para el sábado como para el domingo, de forma aislada, algunas tormentas sectorizadas, pero ya acordes también a esta época que tanta falta nos hace y las temperaturas que van a descender un poquito también por la nubosidad, máximas de 20 a 17 grados, pero el fin de ojalá se cumpla este pronóstico. Bueno, veamos información de servicio. Vamos con los servicios para este jueves 31. Cronograma de vacunación, si aplicarán dosis del carnet nacional contra COVID y la gripe, también pueden aplicarse en los vacunatorios distribuidos en toda la provincia. Sala Cuna Mundo Azul, en Barrio Santa Isabel, tercera sección, Barrio Avenida Curazao, al 2615, de 9.30 a 14.30, Geriátrico Militar 2, en Barrio Cerro de las Rosas, Avenida Rafael Núñez, al 5.311, de 10 a 14 horas. Bueno, ¿y algo más tenemos o aquí hay algo más? También tenemos activos provinciales, porque hoy comienza el pago de haberes a la administración pública, jubilados y pensionados cobrarán también. Hoy cobran policía de la provincia de Córdoba, fuerza policial antinarcotráfico, servicio penitenciario. Y nada más. ¿Y eso es todo? Perfecto. Esta es la última.